¡Suscríbete al canal! ¿Así que esto es tuyo? Te la devuelvo. Te quiero. 11. Mañana por la noche, en La Primera. Yo no quiero ser tu amiga, Paco. En un lugar de reta. Yo no puedo obligar a Paco a estar conmigo. ¿Tú no crees que se puedan querer dos mujeres a la vez? En un lugar de reta del viento. Nuevos capítulos de Paco y Beba. El próximo viernes, en La Primera. Dos personas a la misma cama. En pelotas, no duermen. Bueno, sí, pero después... ¡Rápido, chicos! Reúna a los animales de las junglas de todo el planeta. ¡Bien! Para que los conozcas con... ¿Eh? ¡Nesle Jungli! Delicioso chocolate con leche y trocitos de crujiente galleta. Ahora con nuevas junglicillas y póster de regalo. ¡Nesle Jungli, el zoo de chocolate! ¿Qué es tan gracioso? Nuevo aceite ligero en spray de Johnson's Baby. Piel suave como la de un bebé y sin sensación de grasa. Nuevo aceite ligero Johnson's Baby. ¡Mena Squeak! ¡Mena Squeak! ¡Tres tiros! Tengo el coche en el garaje. ¡Corre! ¡Que van a cerrar! ¡Otra vez los chicos de Squeak! ¡Sí! ¡Gira, gira! ¡Cuidado! ¡Mi Squeak! ¡Sí! Creo que necesito un trago. ¡Sé listo! ¡Pásate a Squeak! La madre perfecta necesita simpatía, mucha marcha y algo de ayuda. ¡Fuera de aquí! ¡Largo! ¡Ven a ver, no te regelen! ¡Mamá a la fuerza! La nueva fraganza para hombres, de Lacoste. Descubre los minerales de la forma más divertida y colecciona sus muestras de gran tamaño. Primera entrega a una amatista por solo un euro. RBA. Quiero teñir mi pelo sin preocuparme de que se debilite. ¡Que esté fuerte! Colección color radiante de Pantene Pro-V. Su fórmula con provitamina revitaliza el pelo teñido. Y lo hace hasta tres veces más fuerte en tan solo diez días. Podrás mantener tu pelo tan fuerte como tu color. colección color radiante de Pantene Pro-V. Y su pandilla con chicas fashion. Ideas para crear tu propio estilo y el maletín para coleccionar las cosas más guay. Fasticulo, boli, lápiz y pega de purpurina, 2,95 euros. ¿Cómo se le dice a un amigo que es más que un amigo? Tengo una idea. Fúndelo con cuatro palabras. O ponte un poco verde. O destapa tu pasión. Aunque lo mejor es decirlo en caliente. ¿Y a mi novio qué le digo? Nuevas salsas para pasta, Lor. Arqueólogo. Periodista. Biólogo marino. Cirujano. Carpintero. Músico. De roco. Honesta. Cantante. Aventurera. Solidaria. Buena persona. Bailarina. Payaso. Fotógrafo. Astronauta. Sobre todas las cosas, que sea feliz. Cuadernillo rubio. El arte de aprender. Ven con los lunis, ven con los lunis, a luna, lunera. Luna y suena. Cuide aventuras, sueñas, locuras que nunca olvidarás. Abre la puerta, la fantasía, los lunis han entrado ya. Juega con luna. Juega con luna. Viaja con luna. Y vive con los demás. Los lunis. Lulú. 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 Dice Lulúina que bajes la música. Lulú. Lulú. ¿Qué dice Lulúina que bajes la música?